El 8 Dice, si un número le sumas 12 obtienes 25, ¿qué número es? Si un número le sumas 12 obtienes el igual 25 Si un número le restas 10 Obtienes 20 Un número X y su siguiente suman 13 Un número X y su siguiente suman entre los dos 13 En mi clase somos 29 en total Pero hay 3 chicos más que chicas ¿Cuántos chicos y cuántas chicas hay en clase? Chicas hay X Y chicos, 3 más que chicas Estas son chicas, estas son chicos Y entre todos son 29, ¿vale? El 9 Busco un número cuyo doble más 3 unidades Es igual a su triple menos 5 unidades Cuyo doble del número más 3 unidades Sea igual Al triple del número menos 5 unidades ¿Qué es lo que no ves de ahí? ¿Eh? No, no Esas son ecuaciones Luego la tiene que resolver No tiene coordenar nada La estoy planteando para que tú la resuelvas ¿Vale? No, 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 no Sigo planteando y luego te dejo haciendo los problemas Lo que quiero es que plantees Multiplicando un número por 5 5X ¿Tú estás leyendo el renuncio en el libro? No ¿Lo estás viendo en el libro o no? 3 es el 10 ¿Qué? Que si estás viendo el renuncio en el libro Multiplicando un número Por 5 se tiene el mismo resultado que sumándole 2 Es el 3 La suma de dos números es 167 Y su diferencia es 19 Si la diferencia de dos números es 19 1 es X La suma de dos números es 167 Uno es X y el otro es 167 menos X ¿Está clarísimo? Y la diferencia de los dos números es 19 Si suman 167 entre los dos Si este es 3 Este tiene que ser 167 menos 3 Es obvio Y la diferencia de los dos es 19 Si se calcula el número natural Que sumado a sus siguientes es 157 Un número El siguiente es X más 1 Son todos igual de fáciles Dice la suma de tres números consecutivos es 135 Tres números consecutivos son X 3, 4 y 5 4, 5, 6 6, 7, 8 6, 7, 8 6, 8, 8, 9, 9, 10 2, 3, 7, 8 7, 9, 10 2, 3, 8, 9, 10 Te lo expliqué ayer Si te hubiera ido a tu casa y te lo hubiera estudiado Lo habrías dado Lo expliqué ayer antes Te lo voy a explicar otra vez Todas las veces que te hagas falta Venga, el de las edades Ni idea No te enteras yo Otro día Si no te enteras, no te enteras Vamos a volvernos locos Si no te quiere enterar, yo no te lo voy a meter en la cabeza Cuando no te quiera enterar Tú coges lo que yo te he explicado, te ves los vídeos Lo haces y lo harás bien Te voy a explicar yo siete veces lo mismo Si no te quiere enterar, no te quiere enterar Ya te enterarás Si no este año viene, si no el otro Dice Teresa es siete años mayor que su hermano Antonio Teresa, Antonio y Blanca En estos problemas hay que decidir quién es X Y te lo pone debajo Teresa es X Y te dice que Teresa es siete años mayor que su hermano Antonio Teresa es siete años mayor que su hermano Antonio Entonces Antonio tiene que tener siete años menos De modo que esta es siete mayor que esta Y dos años menor que Blanca O sea que Blanca tiene que tener dos más que Teresa Y la suma de las edades es 34 Una ensaimada cuesta diez céntimos más que un croissant ¿Cuántas ensaimadas han costado seis euros? Tres croissanes Y esto lo tengo que poner en céntimos No puedo ponerlo de otra manera Dice Narciso ha comprado la rebala, dos pantalones y tres camisetas Dice que el pantalón cuesta el doble que la camiseta Yo he comprado dos pantalones Y tres camisetas Y eso le ha costado 161 Y ya para terminar 17 Dice reparte doscientos centavos entre tres personas De forma que la primera reciba el triple que la segunda Y esta el doble que la tercera La segunda el doble que la tercera Y la primera el triple que la segunda Tres por dos X es 6X Y entre los tres Te los he planteado nomás Tienes que resolver la ecuación Tres por dos X Gracias.